Anunciamos la llegada a la ciudad de Guilherme, proveniente de la ciudad de Guilherme del sol del 10.74. Los pasajeros descenderán en unos minutos. El viaje no terminó. El viaje empieza. ¡Mamá! ¡Franca la causa! ¡Pantalla, por favor! ¡Elegra! ¡Mamá! ¡Sacó! ¡Sacó el gorro! ¡Me muero! ¡Muchas gracias! 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 Con esta soledad, acompáñate, a quererte sin decirlo, a tocarte sin rozar, y el reflejo de tu piel a contraluz, a pensar en mí para vivir por ti, acompáñame a estar solo. Acompáñame a estar solo, para calibrar mis dios, para venerarte, amor, mis recuerdos, para quererme un poquito, así que yo te como quiero, a desintoxicarme. Acompáñame a estar solo, para calibrar mis dios, acompáñame a decirle su palabra, que será lo bendito que es tener, y ser bien fiel, solo con su soledad. Acompáñame a quererte sin decirlo, a tocarte sin rozar, y el reflejo de tu piel a contraluz, a pensar en mí para vivir por ti, acompáñame a estar solo. Y si se apagan las luces, y si estoy enciendo el infierno, y si me siento perdido, yo sé que tú estarás conmigo, con un beso de rescate, acompáñame a estar solo. Acompáñame a decirle su palabra, lo bendito que es tener, y ser bien fiel por esta vez. Acompáñame a quererte sin rozar, y el reflejo de tu piel a contraluz, a pensar en mí para vivir por ti, acompáñame a estar solo. ¡Mis por ti! ¡Pum, punga! Si me dices que sí, piensando por su presa. Puede que te convenga decirme que no Si me dices que no, puede que te equivoques Yo me daré a la tarde a que me digas que sí Si me dices que sí, dejaré de soñar y me volveré un idiota Dijo dime que no, y dame si sí como un pentágono Dime que no, pensando en un sí, y déjame lo otro a mí Que si se me pone fácil, el amor se hace frágil y uno para de soñar Dime que no, pero después dame un beso Dime que no, y me tendrás pensando todo Dime que no, y dame si sí como un pentágono Dime que no, y dame una duda y me quedaré a tu lado Dime que no, y dame una duda y me quedaré a tu lado Dime que no, y dame una duda y me quedaré a tu lado Dime que no, y dame una duda y me quedaré a tu lado Dime que no, y dame una duda y me quedaré a tu lado Dime que no, y dame una duda y me quedaré a tu lado ¿Cuándo? ¿Cuándo volverás a ser lo que no fuiste nunca? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo fue la última vez que te quisieron cantar? ¿Cuándo? ¿Cuándo te ganó el ojo? ¿Cuándo escondiste ya el gol? ¿Cuándo volverás a ser lo que no fuiste nunca? ¡Bienvenido! ¡Perú, buenas noches! ¡Bienvenido! No ha sido fácil llegar hasta acá para nadie Una pregunta por pura curiosidad ¿Por qué dejaron pasar tanto tiempo sin invitarme a volver? Hace casi cuatro años Mucho tiempo Vamos a utilizar hoy la fórmula para vengarnos de ese tiempo que mantiene lejos a los amigos Hoy cantamos todo lo que no cantamos desde que no nos vemos Y así Y cuenta nueva Tenemos claro lo difícil que es pelearse con el presupuesto Con el gráfico, con las filas para estar ahí Así que lo menos que podemos hacer Es que cuando ustedes salgan por la puerta por donde entraron Se vayan incluso, si se puede Un poco aburridos de este tipo que les están Vamos a cantar lo que ustedes quieran Para eso estamos acá Manifiéstense De donde se trata ¿Están listos para empezar? ¡Sí! ¿Vienen con tiempo o vienen con algo de prisa? ¡No! Para toda la gente que insiste con teléfono en mano Miren esa cantidad de teléfonos ¿Se acuerdan cuando en los conciertos decían No se permiten fotos? Se acabó eso Ahora todo el mundo tomó el teléfono Tiene Yo no tengo nada ni contra las fotos No tengo nada en contra de Absolutamente nada que venga ahí adentro Solo con una cosa Sí, es El hecho de que la gente está empezando A mandar muchos besos y caricias por internet Y por el teléfono Los besos hay que darlos No nos olvidemos de eso Hay que tocar Nada más divertido que eso No nos olvidemos de eso Para los que tienen teléfono en mano Y les da por mandar muchos besitos por ahí Les hago una pregunta ¿Qué hace el sexo en internet? Es aburrido el sexo El pudor en la bebé ¿Qué hace un porche en Tel Aviv? Un pigmeo en un iglú Una duda en un gurú Que hace frío sin sufrir Si así como quien no quiere la cosa Más fácil dispara a Rosas un misil que tú Efectivamente Quizás ¿Quién me manda hacer a Pico de tus besos? Si la luna no es de queso Y tu boca es un venido ¿Qué hace un castro en un motel? ¿Qué hace un genio en un cuartel? Y que estás haciendo tú ¿Qué hace un genio enака? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué estás haciendo tú ¿Qué estoy haciendo yo? Subastando en el mercado besos tan improvisados Con despecho al portador ¿Qué estoy haciendo tú? ¿Qué estoy haciendo yo? Malgastando en cualquier cama lo que se os dé la gana Al vengarnos de los dos Que hace un lunes en verano Un judío sin paisano ¿Qué estoy haciendo yo? Sentí 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 Uy, esa camiseta es tremenda, ¿eh? ¿Quién me ha pedido eso? Es del que metió el gol ayer, el 10, ¿no? ¿No? Ahora me la mataste Ahora te la mandaste Yo he aprendido con el tiempo Con el tiempo A llevármela mejor con los detalles De la gente, principalmente con la mujer Y la mejor manera de llevármela Es no creérmela mucho Porque hace mucho tiempo Yo caminaba por las calles de Lima Y no me volteaba a ver absolutamente nadie Entonces no vengo hoy A creerme las cosas que pasan Y los besos que me giran Y los gritos ¿Por qué? Yo tengo bastante claro Que esto de cantar canciones A veces genera algo extraño Y uno tiene que regresar a casa Con la idea de que, bueno Eso lo dejamos en el escenario Lo cierto es Que yo empleaba ciertos métodos Para acercarme a las mujeres En esa época Y había uno que me funcionaba fatal Siempre me funcionó muy mal Viene el de las palabras Imagínense ustedes a este tipo Diciéndole a una mujer A quema ropa Cuando me gustaba Me acercaba y decía Perdón No es ninguna aberración sexual Pero me encantaría De cantar canciones Es raro el hecho Que a las mujeres Hay cosas que le suenan fatal Hablando Y le suenan bien Cantando Después aprendí Que era mejor decirle No es ninguna aberración sexual Pero me gusta verte andar en cuero El compás de tus pechos Sabe en tu pelo Víctimas de la carrera Será porque no me gusta la tapicería Que creo que tu desnudencia es tu mejor lencería Por eso es que me gustas tal y como es Incluso se par de líneas del mar Si te hubiese tu jefe desnuda y de verdad No dudaría en promover tu cintura Deja llenarme de tu desnudé Para comprar los disfraces de afuera De una mejor manera Vesnuda que no habrá diseño que te quede mejor Que el de tu piel a cruz para tu figurar Vesnuda que no hay un infierno Y de lo que he visto una flor Sería como tomarle la hermosura Y si tú me quedaron realiza no se equivoque Y si te hubiese querida por ropa Con ropa hubieses nacido Deja llenarme de tu desnudé Para respirar por dentro Aunque sea un momento Aunque sea un momento Deja llenarme de tu desnudé Y si te hubiese tu desnudé ¡Oh, my God! Por culpa de un milagro despistado Tú te fijaste en mí sin darte cuenta Encontré lo que jamás había buscado Y todo lo que fui se puso en venta Pude dejar pasar por un costado La dicha de ocuparme de tu tiempo De tu tiempo Solo era para ti siempre lo supe Y tú tardaste poco en darte cuenta Tú tenías la razón Quien lo discute La calma no llegó tras la tormenta Yo que estaba curando estos males Me tienes arrancando tu recuerdo Comienzo a padecerme equivocado Llego a mierda y nada y cicatrices La herida que dejaste en mi costado Por andar buscando historias felices Que quiero que te sueñe demasiado No entiendo y pesa más que una montaña Como es que un corazón invertebrado Se pierde cuando mucho Que te extraña La herida que te haye demasiado Más que un corazón tan desahuciado Y no hay encima nuevas de esperanza Y cierraste el peón y pa' otro lado Y yo sin un espacio en tu mudanza Facturas de un milagro trasnochado Que no hay tan déjalo que no mereces No mereces Comienzo a padecer, no equivoco Y agrego a mi arsenal de cicatrices La herida que dejaste en mi costado Por andar buscando historias Me dice Me digo que te sueña demasiado No entiendo y pesa más que una montar Como es que un corazón invertebrado Se quiebra por lo mucho que te extrajo No entiendo y pesa más que una monta Todo era perfecto antes de ti Aunque debo añadir el mamurrito Sabía que eras peligro y te perseguí Y me lo diste adicto a estar perdido Tu boca fue el principio de mi fin Tu piel es tan soporte del pecado Del pecado Ven caminar por la ciudad Como si fuese propiedad privada Como si fuese propiedad privada El tráfico a tus pies y voluntad El norte se acomoda tu mirada Mi fuerte, te habla y se disienta Tanta calma, dulce a una tormenta Una tormenta Brisas, fuertes, bailas después del amanecer Y está exceso Nadie te puede ver Tu cuerpo es un ave con ventracheta Tu boca que te exhibe ir a probar Tus muslos como guardias de un tesoro Tu blusa que está a punto de explotar Tus ojos como puntas de un meteoro Yo te ofrezco el resto de mi vida Por una noche más desastro y vida Desastro y vida Tus amantes bailas después del amanecer Y está exceso Nadie te puede perder El cuerpo es un bebé con ventracheta Y está exceso Nadie te puede perder Tu cuerpo es un bebé con ventracheta Nadie te puede perder ¡Adiós! 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 No. Ah, ¿estamos bien? ¿Vamos bien? ¡Bien! ¿Sí? ¿En serio? La vez pasada me metí a hacer un ejercicio que me salió tan bien que me salió mal. No sé si me explico. Es peligroso cuando a veces las cosas salen demasiado bien. Me metí a calcular más o menos el tiempo de las parejas que yo veía por ahí. Fui tan certero en el tiempo que me dio miedo. Pero, ustedes no saben la cantidad de información que genera en relación al tiempo, la distancia que ocupan las parejas cuando caminan o se sientan en algún lugar. No se me estén acercando ahora, quédense dónde están. Entonces yo comencé a decir, decía, seis años. Diez años. Tres meses. Porque es muy fácil, no es nada de un talento especial. No, 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 porque ahorita después de esta información ya no. Ustedes estaban un poquito más separados. Yo diría que estaba... Por ejemplo, vamos a hacer el... Neuber, ayúdame. Esta distancia... Esta distancia... Esta distancia es típica de una pareja que tiene por lo menos cuatro años y medio, cinco, saludos. No te hace ese brazo puesto ahí, mucho más por comodidad que por afecto. ¿Vieron eso? Cinco años por lo menos. Usted ve esta pareja que el tipo está en la orilla, esta solo porque no puede estar más allá. Ella del otro lado, el tipo con un periódico al revés porque no está leyendo nada. ¿Está viendo a ver qué pasa por ahí? Una pareja así, por lo menos diez años. Las parejas que tienen más de diez años nunca las busquen en un parque porque no van jamás. Las parejas que empiezan son todo ebullición. Es todo tocarse, todo besarse. Vamos a hacer el esfuerzo, vamos a tratar si podemos. ¿Sí? ¡No! Miren esta mano aquí. ¡Súgetala! Esta pareja tiene... ¡No! Esta pareja tiene meses. Ellos están en la actividad más rica de todos los tiempos de la pareja. Es todo... Ustedes, todo... Una cosa bastante animal, como debería de ser. Todo... Cavernícola, por lo menos. Nos quedaron tan pocas cosas de los cavernícolas. Pero lo único que conservamos es bailar y hacer el amor. Y para los que no bailamos bien no nos queda más que la otra y tratamos de hacerlo lo mejor que sea posible. Lo que sucede es que el tiempo, de alguna manera... No estamos hablando de parejas en conflicto. Usted puede seguir abrazando. Yo siempre... ¡No! Las parejas no tienen que estar en conflicto. Estamos hablando de parejas sólidas. El tiempo va generando una distancia rara entre ellas. Esta podría ser, porque no, la canción triste de las parejas supuestamente Feliz ¿Te sabías el popurrí? ¡Del Kama Sutra! Del Kama Sutra Y burlábamos la ley de gravedad Intentábamos de todo sin preguntas Y mentíamos con toda honestidad No había reloj ni presupuesto La piel lo que teníamos puesto Y nos va a estar Besos y cruzando Por desayuno Sudor, gimnasia y piel Para cenar Homo sapiens en pleno siglo XXI Troloditas del amor mal natural Se nos cedió en fideicomiso Por unos días el paraíso Para los dos A vernicolos A vernicolos De eso fuimos Eso fuimos Jugando diariamente A improvisar No tenía nombre No tenía nombre ni apellido ¿Quién sabe si era permitido Vivir así? Yo te decía belleza Yo te decía belleza Yo eres blanco Jamás memorizamos apellido Sútil veneno tan afrodisiaco No depender de ningún sustantivo Jamás hablamos del futuro Y solo el presente era seguro El resto hubo No había ni dudar Eso fuimos Sin patria Sin futuro Sin hogar Éramos dos y nos pasaba Y en serio Que nos gustaba Vivir así A vernicolos Eso fuimos No hubiera ni haberte improvisado No tenía nombre ni apellido Y sabes que era permitido Vivir así Yo te decía belleza Yo eres blanco Y mentíamos con toda la bestia Yo te decía Stadt ¡Gracias! 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 Me abrazando y besando a un móvil de muchacha, es de clase muy sencilla. ¡Gracias! 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 Me sonreña en el espejo y se sentaba de lado. Yo estaba idiotizado, con el espejo empañado. ¡Gracias! ¡Gracias! Me dijo doble mesquita iremos hasta mi casa. Después de un par de piscos agua, esperaremos qué es lo que pasa. ¿Para qué describir lo que hicimos en la alfombra? Si basta con presumir que le besé hasta la sombra. ni un poco más. ¡Gracias! 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 Usted sufre en ambos lados de las clases sociales, usted sufre en su mansión, dice ¡Los dos hermanos cabales! Me dijo vente conmigo que ese mal no es suizora, suizo en el Pernacolá Fuimos al bar donde estaba, entramos precisamente y le abrazaba una chica Vida si es grande destino de esta ciudad, es chica ¿Me ayudan? Sí, sí ¡Los dos hermanos cabales! ¡Los dos hermanos cabales! ¡Que tu quieres un taxista seduciendo a la vida! ¡Que tu quieres un taxista construyendo un día! ¡Que tu quieres un taxista como un caballero! ¡Con cine con su mujer en el horario de espero! Pero me pregunté, desde que esa noche los juegan engañando, se ven en el mismo lado. Cambio la letra de la canción, por ti. Pero la morena para ti, siempre la fiesta de mi mismo. ¿Lo vamos a querer? Directo. ¿Sí? En el mismo lugar. ¿Sí? ¿Sí? En el mismo lugar. ¿Sí? En el mismo lugar. ¿Sí? ¡Gracias! 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 Bueno, hay una canción como tantas de la que uno quisiera de repente deshacerse un poquito. Que la gente le permitiera a uno decir, bueno, no la canto más. Esta es una de ellas y por eso no la cantamos más. En el principio de esta gira nos fuimos animando en el camino porque nos iba mal con la gente cuando no la cantábamos. Lo cierto es que entonces empezamos a decir, si la canto voy a tener que hacerme acompañar de alguien. Que ande más o menos por ahí. Tenía mis razones para no cantar más de esta canción. Una muy importante es que la mujer a la que le escribí esta canción está cumpliendo 104 años cualquier día de esto. Otra muy importante que cuando me toca decir de este 10 años menor me siento un poquito culpable porque es... Pero bueno, ¿subimos alguien que ande por ahí? ¡Acá atrás! ¡Acá atrás! Bueno, no quiero ser nada arrogante pero pongo dos condiciones básicas para que pueda subir acá. La primera, la primera, muy importante, es que no pueda venir con marido. ¡Yo no tengo! ¡Yo no tengo! ¡Yo no tengo! ¡Yo no tengo! Tengo un poquito juguetón, entonces no quiero... ¡Yo no tengo! ¡Yo no tengo! ¡Yo no tengo! Mejor si... La segunda es que mejor si... No viene con hijos tampoco. Porque los hijos... Todos las ponen un poquito tímidos. Si viene con una amiga es perfecto. María de los Ángeles. ¿Ven? ¿No es tu hija la que está ahí? No, no, no es esa tu hija ahora. Mira, la hija... La hija se tapa la cara así como que no. Desde aquí... ¡Ah, qué linda! Gracias, mi amor. Dice... ¡Dime que sí! ¡Bueno, aquí subimos! ¡A mí! ¡A mí! ¡A mí! Hay un cartel blanco hasta allá atrás, ¿qué dice? ¡A mí! ¡A mí! ¡A mí! Hay un cartel blanco hasta allá atrás, ¿qué dice? ¡Ah! Tranquila, tranquila, ya. Creo que dice escenario. Pero no leo mal. Las cámaras estas no pueden captar aquel cartel de allá, el blanco que usted da. ¿No? ¡Bueno! ¡A mí! ¡A mí! ¡A mí! ¡A mí! ¿De verdad? Felicidades. ¿Cuál es nombre? Hoy es el día que cumplí 124. ¿Cómo vas a cumplir 124? ¿Sí? No, de repente tiene que ser. Cartel a mis 40 y tantos en Siva. ¿Quién es la dueña de este cartel? Uy, el cartel está increíble. Vos estás increíble, pero el que está ahí me parece que es tu marido. ¡No! ¡No! Podemos buscar dos de a veinte también, puede ser. ¡Vamos! 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 Un abrazo, te quiero. Mi amor, yo te mando un abrazo desde aquí. Vamos a ver quién. Bueno, no lo hacemos hoy entonces. ¡Ay, cómo le hagas cantar! Era el regalo de los 50, dice. ¿Venís sola? ¿Ah? ¿Eres mi regalo de los 50, de verdad? No, sí. Vení, le cambiamos la letra de la canción, vení. Bueno, cartel negro, tráete el cartel para que te identifiquen. Letras naranjas, mire ahí. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Va? ¡Sí, señor! Ahora quiere marcar todo el mundo, ¿no? ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Pero el tiempo no sabe marchitar Ese toque sensual Y esa fuerza volcánica de su mirada Señora de las cuatro vellas Permítame descubrir Que hay detrás de sus hilos de plata Que los erudicos no saben quitar Señora, no hay quince años a su vida Porque la vida a los años es mejor Señora, no hay quince años a su vida Porque la vida a los años es mejor Porque no quiere usted Al hacer el amor siente las mismas cosquillas Se sintió sin mucho más de 20 Pero así de repente Es usted amalgama perfecta Entre experiencia y juventud Señora de las cuatro vellas Señora de las cuatro vellas Usted no necesita enseñar Su figura detrás del escote Su talento está en manejar Con más cuidado Con más cuidado el arte de amar Señora de las cuatro vellas No insiste en regresar a los treinta Con sus cuarenta y tantos Con más cuidado el arte de amar Con más cuidado el arte de amar Con más cuidado el arte de amar Es mejor Porque no es mejor Porque no es de usted Porque no es de usted Al hacer el amor siente las mismas cosquillas Es un cosa mucho más de 20 Dónde lo así de repente Es usted amalgama perfecta Entre experiencia y juventud Como sueño con usted Señora Imagínese Que no habrá otra cosa Que no sea de usted Lo que tengo que hacer señora Para ver si se enamora Es vivir sueños Nuevos Nuevos Es del norte del Perú Para Betsy Y para todas las señoras De cuatro décadas Que andan por ahí ¡Señora! El norte de sus madonas Básquetbol y rock and roll Sus tupes Sus tupes Sus madonas Y el abdomen Envestador Intelectuales De bronceado Eruditos De supermercado Tienen todo Pero nada Lo han pagado Con 18 Para entender la situación De este juez del planeta Que lanzó una invitación Pantáselo a tu marido Pantáselo a tu marido Y ganarás Reputación Jércita Y el norte de sus vidas De la ciudad De mi bandera Esta libertad No es otra cosa Es una herritera Si a la luz externa corrobó la primavera Ayer con la que trafía se acabaron las fronteras Si el norte fuera el sur serían los siustros marginal Ser moreno y chaparrito sería el look más cotizado Marco sería el Rambo mexicano Sindicera por la menchu de mis paisanos Rigan sería su moza Fidel sería otra letra corriendo bolsas por el frío Quechea de hamburguesas, alis, quiroba, pompil Los yanquis deportados a Tijuana Y las falsas de mañana llegan a Arana Y si el norte fuera el sur Seríamos igual o tal vez un poco peor O las Malvinas por Reynlandia Y en Guatemala un diste Inlandia Y un Simón Bolívar rompiendo su secreto Hay listo el 187 para los yanquis por detrás Ahora sigue su estrella, se la vengan de mi bandera Y nuestra libertad no es otra cosa que una ramera Si la luz externa corrobó la primavera Hay llamo en la geografía, se acabaron las fronteras Pero si la luz externa se la vengan de mi bandera Y nuestra libertad no es otra cosa que una ramera Y si la luz externa corrobó la primavera Hay llamo en la geografía, se acabaron las fronteras Pero si la luz externa se la vengan de mi bandera Y nuestra libertad no es otra cosa que una ramera Si la luz externa corrobó la primavera Hay llamo en la geografía, se acabaron las fronteras Venga Si el norte fuera el sur Sería la misma porquería Yo cantaría un ram Y esta canción existiría El norte fuera el sur Y la verdader Eseguro El norte Eseguro Siegro El norte ¡Vamos, vamos, vamos! No se puede estar quejando por la vida, pero de vez en cuando una quejita no está mal. Es bueno, sí, acumular todas las quejas y soltarlas de un solo, no andar quejándose todo el día porque es medio raro. Esta es una de las canciones más personales que escribí jamás porque obedece a una lista de quejas de una noche rara, de esas que todos tenemos, que a uno le da por escribir cosas, apuntar las quejas, por decirlo así. Fui apuntando de una en una rodada Y esta lista la encontré muchos años después Y entonces dije, esto parece una canción Y fue a dar esto que era tan personal a una canción De manera literal y completa Empezaba medio tímida la lista de quejas Empezaba con una frase que era El amor tiene firma de autor en las causas perdidas El amor siempre empieza soñando y termina en insomnio Aquí tomaba valor, iba tomando Es un acto profundo de fe que huele a mentira El amor baila el son que le toquen, sea Dios o el demonio Sea Dios o el demonio El amor es la guerra perdida entre el sexo y la risa Es la llave con que abres el grifo del agua en los ojos Es el tiempo más lento del mundo cuando va deprisa El amor se abre paso despacio, no importa el ser loco El amor es la arrogancia de aferrarse a lo imposible Es buscar en otra parte lo que no encuentras en ti El amor es la arrogancia de aferrarse a lo imposible El amor es un ingrato que te eleva por un rato Y me desploma porque sí El amor es un dos en uno Y al final no son ninguno Y se acostumbran a ver mi El amor es la belleza Y se encuentre de tristeza Y al final siempre es suave El amor casi siempre es mejor cuando está en otra parte Luz o bien en novelas que venden finales No te vayas amor que aunque duelas no quiero dejarte Quieres siempre un error porque nunca se ven tus defectos Puede ser que lo que busco sea otra cosa No lo sé No lo sé No lo sé Y a mi suerte le ha tocado el impostor Tampoco sé El amor es un ingrato que te eleva por un rato Y me desploma porque sí El amor es un ingrato que te eleva por un rato Y al final no son ninguno Y se acostumbran a mentir El amor es la belleza Que se nos entregue tristeza Y al final siempre se va Y no te deja decir Lo que quieres decir Sin hacerte saber Que se escuche hacia arriba Sentarte a mirar Pasar frente a ti El desfile mortal Y acabar de todos tus sueños El amor es un ingrato que te eleva por un rato Y me desploma porque sí El amor es un ingrato que te eleva por un rato Y al final no son ninguno Y se acostumbran a mentir El amor es la belleza Que se nutre de tristeza Y al final siempre será una queja más atención a esto cuando un hombre oigan bien cuando un hombre dice que se va lo más probable es que no va para ningún lado regularmente cuando uno se da cuenta ustedes se fueron ya hace algunos días no dijeron a dónde ni dijeron por qué dejan una procesión que dura una eternidad y cuando uno la va superando o va saliendo y se va dando cuenta de que fue lo que pasó en realidad a mí me pasó algo parecido lo cierto es que después de meses de vida cruces terribles un día por fin logré desnudarla a ella y a su historia y cuando la vi sin ropa a mí me cayó el milagro de la posibilidad de que si me la llevo a encontrar un buen día caminando por la calle puedo verla a los ojos y decirle sin rodeos sin llantaje te conozco desde el pelo hasta la punta de los pies sé que rompes por las noches y te vuelves al revés sé que dices que tienes 20 cuando tienes 23 te conozco cuando ríes y tus gestos a la mar sé que eres cirugía que a nadie te ha de contar sé que odias la rutina un poco más que a la cocina dime si él que conoce la mitad dime si él que conoce la mitad dime si él que ama la mitad de lo que le hagan el otro que descansa en libertad te conozco desde el pelo hasta la punta de los pies sé que rompes por las noches y que duermes sé que dices que tienes 20 cuando no tienes 20 sé que dices que tienes 20 cuando tienes 36 te conozco cuando ríes y tus gestos a la mar sé de aquella cirugía que a nadie le has de contar sé que odias la rutina un poco más que a la cocina dime si él te conoce la mitad dime si él tiene la sensibilidad de encontrar donde explotas la mitad y que si él te conoce la mitad dime si él que ama la mitad que el que te amaste te dejaste libertad reconozco lo que piensa antes que empieces a hablar sé de tus 150 dietas para adelgazar sé que padeces de un solo y el que tu trueco y el que piensa y que fumas sin parar imagino y no Esas charlas que me honoran de encablar Y hasta sé lo que esté bien Le has de hacer para cenar Y es que tanto te famosco Y hasta sé, me has de extrañar Y me siente como es el ámbito 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 Dios que tanto, te conozco, que esto podría jurar, te mueres con reacción. Justamente ahora, rompes en mi vida. Con tu cuerpo exacto y ojos de asesina, tarde como siempre, no se haga la fortuna. Tú ibas con él, yo iba con ella, jugando a ser felices por desesperados por aguardar un sueño. Por miedo a quedar solo. Pero llegamos tarde, que a ti me viste, nos reconocimos enseguida, pero tarde va a ir hacia la hora. Que encontré lo que soñé, tarde, tarde, tarde. A tu soñarte y a extrañarte sin temerte, a tu inventar, a tu buscarte por las calles como un loco, sin encontrarte. Y uno de todo, por desesperado, confundiendo amor con compañía. Y ese viejo idioma de verte viejo y sin pareja, que es escoger con la cabeza, lo que es el corazón. Y no tengo nada contra ellos, la rabia es contra el tiempo, por ponerte frente a mí. Tarde. 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 ¡Muy cál races! Tarde. Que ganas de rozarte. Tarde Ganas de relajar. Tarde. acercarme a ti y volcarte con un beso de fugarnos para siempre, sin daños a terceros. ¡Aquí! ¡Aquí! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Yo tengo una guitarra vieja, preñada con esta canción, amigos que nunca aconsejan y un beso a mi disposición, lo poco que tengo es tan poco que vale un millón. Yo tengo el aire que respiro, hay un bar todito para mí, amor es viejo si suspiro, y si alguien dice no yo sí, lo poco que tengo es tan poco que está bien pa' ti. las huellas de tus pies descalos, el humo de la cafetera, mis cuadros surrealistas falsos, tu risa que te primavera, aunque el tiempo esté fatal. lo poco que tengo es tan poco, pero es esencial. Tengo la noticia de que no es noticia de que no me importa nada. Tengo la noticia de que no me importa nada. Aprendí a graduarme en todo de aprendiz y mi imploro va a pasar, lo poco que tengo es tan poco que me hace feliz. que lejos está la fortuna de lo que vende en el hotel, si es gratis ir a ver la luna, que no se queje a quien me duele, lo poco que tengo es tan poco que no hay quien me ordene. te cubre el ojo entre las nubes, un sueño que se va de fiesta, tus pechos como dos querubes, la tarde para hacer la fiesta, aunque el mundo esté al revés, lo poco que tengo es tan poco que gane el querer. Tengo la noticia de que no es noticia de que no me importa nada. Tengo la noticia de que no es noticia de que no me importa nada. Tengo la noticia de que no me importa nada. Aprendí a graduarme en todo de aprendiz y mi imploro va a pasar, lo poco que tengo es tan poco que me hace feliz. ¡Venga! 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 ¡Uy, qué lindo! ¡Te quiero, eh! ¡Yo te quiero! Tú es el revés y yo te quiero Quererte me haces en alguien mejor Te quiero veces más de lo que quiero Te quiero que a veces te gustó ¡Yo te quiero! ¡Yo te quiero! Voy a buscar en la academia Palabras para ver quién me las premia Un segundo, caben dos palabras ¡Yo te quiero! ¡Te quiero! Te quiero que te dure que te quiera Te quiero porque es la mejor manera La mejor manera es tu sangre mío Te quiero porque así es como te quiero Te quiero saber quién que me refiero A no quererte más porque no puedo Pensé que era importante que supieras que te quiero jamás ¡Venga! 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 Yo te digo duro como acero Esas que se guardan la emoción Yo primero muerto que aún te quiero Decías que me aceptes la canción ¡Yo te quiero! Te quiero solo porque así te quiero ¿Qué sería de mí si no es así? Como dijo Pablo a sangre y fuego Como digo yo te quiero así Yo te quiero No voy a rebuscar en la academia Hablando para ver quién me las premia Si este mundo caben dos palabras ¡Yo te quiero! Te quiero que te adore que te quiera Te quiero porque es la mejor manera De volverte a ver tu sangre mío Te quiero porque así es como te quiero Es que eres solo a ti que me refiero A no quererte más porque no puedo Pensé que era importante que supieras que te quiero jamás ¡Venga! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Hoy empieza lo que ya se terminó La esperanza se tiró por la ventana El insomnio se quedó a vivir aquí El ayer lo dejó todo pa' mañana Y el mañana cuando esté yo ya me fui No consigo respirar Aguante desde el día en que no está Quiero la agua hasta el fondo del mar Arañando la burbuca en que no está Imposible respirar El oxígeno se fue de este lugar Este lugar Me regalo esta canción desesperada Es abrida como el lunes por la tarde Colapsado caigo al fondo del mar La esperanza se fue de este lugar Arañando la burbuca en que no está Imposible respirar El oxígeno se fue de este lugar 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 Imposible respirar El oxígeno se fue de este lugar El oxígeno se fue de este lugar ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! Viste tú Quederte con una foto tuya puesta en mi cartera Pese a verte ser pequeño por la carretera Lo tuyo para la intermitencia y la de la corría Lo mío fue aceptarlo todo porque te quería Verte llegar a la luz, verte para ti un plus Fuiste tú Y más está decir que es otra decir tantas cosas Aprendes a querer respira o no hacerte rosa Nada más te dije una mentira, tengo que un chantaje Las nubes que se están bien forman parte del paisaje Y no me veas así, soy un culpable aquí Viste tú Y más se encuentro en el cielo la primera vez Cuando los besos fueron el motor de rango Y que encendió la luz y se desaparece Así se disfrazó el amor para su conveniencia Y me aceptando todo sin hacer preguntas y dejando al pie Con esto cada muerte Y nada más que decir Y solo queda insistir Digo Fuiste tú Un sueño del padre sabe que estoy tan cansado Y he visto caminar descalza por la madrugada Estoy en medio del que soy y del que tú quisieras Queriendo despertar pensando como no quisieras Y no me veas así, soy un culpable aquí ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién está en luz? ¿Quién está en luz? El margen fue tu cereciero la primera vez Cuando los besos fueron el motor de rango Y que encendió la luz y se desaparece Así se disfrazó el amor para su conveniencia Aceptando todo sin hacer preguntas y dejando al pie Con esto cada muerte Nada más que decir Nada más que decir Solo queda insistir Fuiste tú Fuiste tú Fuiste tú en el cielo la primera vez cuando los besos fueron el motor de arraje que enseñó la luz y se desaparece. Así se distrae el amor para su competencia, aceptando todo, sin hacer preguntas y dejando al tiempo, esto nada puede. Nada más que te desee, si quieres insistir, y si te duro. Gracias por ver el video. ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 El cruel ano animado, el marketing y el no, de archivos en bodegas y acetato, ¿quién las salvará? Muchas gracias, hermano. Gracias. ¡Gracias! ¡No! ¡No se bailan! ¡No se bailan! ¡No se bailan! Tiene que bailar. ¡Alpona! 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 ¡Gracias! Anunciando a las 6.23, el pasado con sed, y el presente son atletas sin pies, que son las 6.43, y el cadáver del minuto que pasó, me dice así se vive aquí, te guste o no, y la nostalgia pone casa en mi cabeza. Anunciando a las 6.50, quien te dijo que yo, en el sueño que soñaste una vez, quien dijo que tú, porque eres mi futuro al revés, ya son las 7.16, y el cadáver del minuto que pasó, me dice tu estrategia, me arruinó, que nada más que irá aprendiendo a vivir sola. ¡Gracias! Anunciando a las 9.23, el cadáver del minuto que pasó, se burla de mis ganas de besar, la foto que dejaste puesta en el bol. Anunciando a las 9.23, el cadáver del minuto que pasó, me arruinó, me arruinó, me arruinó, me arruinó. Anunciando a las 9.23, el cadáver del minuto que pasó, me arruinó, 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 me arruinó. Anunciando a las 9.23, el cadáver del minuto que pasó, me arruinó, me arruinó, me arruinó, me arruinó. Anunciando a las 9.23, el cadáver del minuto que pasó, me arruinó, me arruinó, me arruinó, me arruinó, me arruinó. Anunciando a las 9.23, el cadáver del minuto que pasó, me arruinó, me arruinó, me arruinó. Anunciando a las 9.23, el cadáver del minuto que pasó. acia Mercedesong组 Anunciando a las 9.23, el cadáver del minuto que pasó, me acuerda a las 10.25, el cadáver de Martín y el boliando seguía. Horizontal a las 10. v Professional. CuGAN digitando a las 8.30, la epidempp ¡Gracias! 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 En el bajo de Puerto Rico, saco. En el piano, el maestro Víctor Patrón de México. ¡Gracias! 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 En los sax, Kainer de Cuba. ¡Gracias! ¡Luis en la guitarra, de México! ¡Gracias! 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 En las percusiones, el maestro Armando Montiel, de México. y en la batería Giovanni de México hermanos que les quede, hasta siempre, gracias a todos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video